Enrique Graue, rector de la UNAM, aceptó la renuncia. Es el proyecto más importante hasta ahora en mi vida, indicó Nicolás Alvarado. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Enrique Graue, aceptó la renuncia que presentó Nicolás Alvarado al frente de la dirección de TVUNAM. Alvarado agradeció a la UNAM por los meses y la oportunidad de crear, desarrollar y ver cristalizado el proyecto más importante hasta ahora en su vida profesional. Al igual que muchos amigos, que señala seguirán cultivando, discutiendo y compartiendo ideas, señaló en su carta de renuncia. Por último, la Universidad Nacional refrendó su compromiso con el esfuerzo y el talento de los miembros de su comunidad, así como los valores universitarios como la tolerancia y el respeto a la pluralidad y la diversidad.